Bueno, ya está aquí Luis Omar Morales y en efecto tenemos una entrevista vía telefónica, Luis Omar, con una de las participantes guanajuatenses en Río. Claro que sí, hoy tenemos, pues por supuesto, vía telefónica, una invitada especial, es Goretti Sumaya, la tiradora salmandina que representará a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ella se encuentra en Monterrey, Nuevo León, también dentro de esta preparación que tiene con miras a la competencia y en suelo brasileño. Buenas tardes, Goretti, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Goretti, mucho gusto tenerte aquí. Hablarnos de Cuellar. Bueno, Goretti, está Arnoldo Cuellar, servidor Luis Omar Morales. Goretti, pues platícanos, ¿no? Tu boleto para Río, pues realmente lo obtienes directo, obtienes la plaza para el país desde los Juegos Panamericanos el año pasado. Y hace unos, hace un par de meses lo refrendas allá en la Copa del Mundo, también en Brasil. Platícanos cómo fue el proceso para, pues para que tengas tu boleto ahora ya para participar en los Juegos Olímpicos. Sí, pues ahorita desde octubre estoy aquí, bueno, estaba en Salvillo y ahora estoy aquí en Monterrey pues entrenando. Y en abril pues la Copa en Brasil y fue donde ya ahí se iba a decidir quién, si Salma de Nuevo León o yo íbamos a ir a Brasil a los Juegos Olímpicos. Y pues de ahí fue donde se decidió y pues, o sea, yo ya la había ganado, pero ahí como que ya... Fue donde refrendaste, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te encuentras actualmente, Goretti? ¿Cuál fue tu última participación? ¿Cómo te encuentras mentalmente, físicamente también, por supuesto, para poder encarar los Juegos Olímpicos, que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina? Sí, pues de hecho hace poco, el mes pasado, fuimos a competir a Alemania, a una Copa y pues ahí fue donde me traje el segundo lugar. Pues yo creo que me siento muy bien, o sea, tengo seguridad en mí porque pues para eso he estado entrenando tanto y todo. Entonces, pues yo creo que pues voy bien para Río, ¿no? Pues eres una de las atletas más jóvenes que van de la delegación mexicana. ¿Esto qué representa, sin duda alguna, para ti? Pues la verdad no había pensado en eso. Yo creo que la edad como que no importa mucho. Obviamente que no tengo pues tanta experiencia como una más grande y todo eso. Pero pues igual entreno igual de fuerte y todo. Entonces, pues no importa mucho, yo pienso. Platícanos sobre las rivales que te puedes encontrar allá en Río. Sabemos que, bueno, pues también justamente en el último torneo disputado allá en Alemania, pues ya te enfrentaste a varias de las competidoras con las cuales te vas a encontrar allá en Río, ¿no? Platícanos alguna de las exponentes o quiénes podrían ser de las principales competidoras. Sí, pues, más que nada, pues la que ganó es una servia, Andrea. Ella creo que me lleva por, no sé, 10 años. Este, las chinas, hay una que se llama G-Ciling. Y esa también pues ya, este, me lleva yo creo más de 10 años. Entonces, todas están más o menos así. Pues ya tienen más experiencias, más competencias internacionales y todo. Pero, pues, no me preocupa. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú a qué vas a Río, no? Obviamente sabemos que la competencia es complicada, es dura, son rivales muy fuertes. Pero dentro de tu mentalidad, ¿cuál es tu principal objetivo para Río, no? Por supuesto está lograr alguna medalla, ¿no? Pero realmente tú, ¿tú para qué te sientes que estás para Río? Pues, pues, o sea, yo voy a, o sea, creo que todos vamos así como a dar nuestro mayor esfuerzo. Este, pues, ya ahí como que no depende solo de mí. O sea, también las otras ciudadanas son muy buenas. Pero, pues, yo, este, creo que voy bien. Este, estoy preparándome psicológicamente, el físico, este, la técnica. Entonces, pues, eso me da confianza y como en las competencias, pues, me ha ido bien. Pues, o sea, me da más confianza eso. Bueno, entonces, como que, pues, yo voy como a darme un mayor esfuerzo y ya, pues, lo que salga ahí. Platícanos un poquito del apoyo que has tenido para poder estar allá en Río 2016 en redes sociales. Por ahí ha circulado una carta en donde el Comité Olímpico, pues, ha hecho como una especie como de colecta para apoyar a, pues, a la mayoría de los deportistas que van a estar en Río 2016. En tu caso, en tu caso particular, platícanos cómo ha sido tu proceso y el apoyo que has recibido para ahorita estar, para poder viajar, por supuesto, allá a los Juegos Olímpicos. Sí, pues, yo creo que el apoyo en general, pues, está muy bien, ¿no? Porque nos pagan, pues, así los viajes de fogueo y todo, este, los viajes, las comidas, el hotel, este, pues, te dan como que todo, o sea, te ponen, pues, nada más está de que tú lo pidas, lo que necesites y ya, ahí te lo ponen. Entonces, pues, está muy bien el apoyo. Tanto del Comité, CONADE, también te apoya CODE, ¿no? Sí. ¿Son los tres organismos que te apoyan? Este, sí. Sí, ok, Goretti. Bueno, pues, sin duda alguna va a ser un, pues, una competencia bastante, bastante complicada. La preparación también, por supuesto, es primordial. ¿Qué competencias siguen para ti antes de que entres ya de lleno a, pues, a concentrarte, ¿no?, para tu participación en Río 2016? Este mes, este, va a ser el Campeonato Nacional de Estados Unidos y, pues, vamos a ir. Va a ser el, creo que nos vamos como por el 20, va a ser dos días seguidos la competencia y ya nos regresamos. ¿Allá también va a haber participantes que ya tienen boleto arriba? Eh, creo que sí, pero la verdad no sé quiénes vayan a asistir. ¿Y sería el último, el único torneo que tengas antes de ir a suelo brasileño? No, ¿perdón? ¿Sería el único, el único torneo que tengas antes de ir a Brasil? Sí, este, nada más sería ese y ya, después la, este, pues, Juegos Olímpicos. ¿Aproximadamente qué día partes tú para irte a Juegos Olímpicos? Eh, pues, yo compito el 6. Creo que nos vamos como 10 días antes, algo así. ¿Y quién te va a acompañar allá a Río? ¿Va a ir tu familia, tu entrenador? ¿Quién va a ir contigo allá a Sudamérica? Pues, supongo, la verdad no sé, pero el entrenador, este, la psicóloga y, pues, este, también por ahí otro, este, que se encarga del, creo que logística y todo eso. ¿Parte de tu familia no va? El equipo. ¿No va alguien de tu familia? Eh, no sé, la verdad. Pues, ojalá, ¿no? Sin duda alguna, también es parte importante, ¿no?, de la concentración de un deportista. Pues, algún mensaje que tengas tú, Goretti, porque, bueno, son cuatro los guanajuatenses que van a Río 2016. Sin duda alguna, pues, es una responsabilidad importante, ¿no?, insisto, sobre todo en tu juventud. Eres, junto con Nacho, ¿no?, pues, los dos más jóvenes que van a ir a Río 2016. Y más allá de que, pues, sea su primera participación, sin duda alguna, bueno, pues, el futuro que tienen también es bastante promisorio, ¿no? Sí. Bueno, Goretti, pues, nada más, antes de despedir, nada más, pues, insisto, algún mensaje que tengas para todos los aficionados. Sabemos que tiro deportivo, pues, no es una de las disciplinas más seguidas, ¿no?, pero que, bueno, pues, al menos en el estado de Guanajuato ha tenido bastantes resultados, ¿no? Los Juegos Olímpicos pasados fue Alexis Martínez representando a México y a Guanajuato, y ahora te toca a ti. Sí, pues, yo pienso que, este, pues, en México tenemos mucho talento. Entonces, pues, pues, nada más falta como que, más que nada, los papás tienen mucho que ver, este, pues, para que, como que influya, este, en los jóvenes, ¿no?, que los apoyen en algún deporte que les guste o cosas así, este, también, que, pues, este, como que el principio, este, no sé, el, no sé, la, el Estado, o lo que sea, este, como que empiece a apoyar a, o sea, más jóvenes que van empezando, porque después ya nada más te dan como que apoyo cuando ya, este, pues, ya tienes resultados. Bueno, pues, ahí está, Greti, te agradecemos muchísimo la llamada, por supuesto, y reitero, pues, por supuesto, los, el éxito, los buenos deseos allá en tu participación en Río 2016, y que, bueno, pues, ojalá, y sería, pues, por supuesto, ideal, ¿no?, que pudieras regresar con alguna, alguna medalla. Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto, te agradecemos muchísimo, Greti, y buena suerte ya en el siguiente torneo, y también, por supuesto, en Río. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, Greti. Bueno, pues, ella fue Greti Sumaya, ella, pues, insisto, es una de las cuatro, de los cuatro guanajuatenses que tienen su pase a Río 2016, junto con, por supuesto, Liliana Ibañez en natación, Ignacio Prado en ciclismo, y también, pues, el recientemente conseguido Jorge Quiñones con el representativo de vólibol. Bueno, por lo pronto, hasta aquí llegamos con este segmento de zona de juego, y vamos a una pausa comercial.